El encarcelado Carlos Valle afirma que el gobierno de Nicaragua está jugando con fuego al dirigir ataques en contra de la Iglesia Católica, esto ante los últimos acontecimientos ocurridos en el departamento de Masaya. Está jugando con fuego, el gobierno está jugando con fuego porque definitivamente nadie esperaba que este gobierno la reprimiera o que este gobierno la agarrara con los líderes de la Iglesia Católica, principalmente a los sacerdotes de las iglesias que han estado apoyando a las madres de los presos políticos y a las madres de los asesinados, a las madres de los refugiados en otros países. ¿Es condenable este hecho que están sufriendo los padres? Totalmente es condenable, los padres de familia no, ni los padres tampoco de la Iglesia Católica. Los padres están jugando su papel importante como es defender al pueblo de Nicaragua. Creo que las iglesias son un lugar donde la población, los cristianos debemos de refugiarnos y eso es lo que están haciendo los sacerdotes refugiando al pueblo nicaragüense. Yo creo que ni Somoza hizo lo mismo porque en los tiempos que yo estuve combatiendo la dictadura de Somoza nosotros nos tomamos varias veces las iglesias católicas y la guardia de Somoza jamás penetró a una iglesia católica y creo que esto es totalmente repudiable, no solamente para la comunidad nicaragüense sino para la comunidad internacional. Valle además dijo que es condenable que en Nicaragua se encarcele a las personas por mostrar actos de solidaridad. Totalmente condenable y eso está bien visto por la comunidad internacional, los organismos internacionales se han estado pronunciando en estos últimos días y creo que vienen más medidas económicas, más sanciones. No sé si el gobierno va a aguantar la avalancha de sanciones y de ataques al gobierno por esa actuación que ha estado efectuando en contra del pueblo nicaragüense. Noticias 12, Teresa Reyes.